Paiso ya junsa en cabina Paiso ya junsa en cabina Uay marapalala y bupunina Paiso ya junsa en cabina Paiso ya junsa en cabina Paiso ya junsa Paiso ya junsa en cabina 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 Paiso ya khursen gavina Guamara la leyvum putina Paiso ya khursen gavina Yaşas khursen gavina Paiso ya khursen gavina Paiso ya khursen gavina Na habibla sarapha quadquotia decir samba Paiso ya khursen gavina Paiso ya khursen gavina Amarada la leywubmumina Faisi lachum sangawina Abim lachum sangawina Amarada la leywubmina Amarada la leywubmumina Amarada la leywubmina Amarada la leywubmina ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.